Mario Vargas Llosa y los Príncipes de Asturias han presidido en la Casa de América de Madrid el Congreso El Canon del Boom, organizado por Acción Cultural Española y la Cátedra Vargas Llosa, que congregará hasta el próximo sábado a más de 40 críticos y escritores de ambos lados del Atlántico. Un congreso que arranca también en otras siete ciudades españolas con el propósito de analizar las repercusiones culturales que aquel movimiento literario tuvo para España e Iberoamérica. En la conferencia inaugural, Vargas Llosa ha explicado que el entusiasmo compartido y la fraternidad que unió a los escritores latinoamericanos del boom no duró más de diez años y que la política fue la que creó una enorme división entre los autores partícipes de aquella empresa común. El boom fue sobre todo un reconocimiento de que América Latina no solo producía dictadores revolucionarios, charros, el mambo, la huaracha, los boleros, sino que producía también buena literatura, una literatura que podía ser leída desde otras lenguas, desde otras culturas, porque aportaba algo. El Nobel peruano también ha trazado un detallado recorrido por sus recuerdos de la época del boom a través de las ciudades que lo catalizaron, con Barcelona como cabeza de puente hacia América y de los nombres que lo configuraron, como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges o Carlos Fuentes, entre otros.